Hola, soy una Mac. Yo soy una PC. Terminé una película casera, ¿cómo ves? Qué chistoso, yo terminé mi película casera. La hice en iMovie, fue muy fácil. Pues dudo que sea tan buena como la mía, pero felizmente la vería. Sí, sería bueno. Córrela. Hola, soy una película casera Mac. Se ve muy profesional, ¿verdad? Bueno, excelente. Adiós. Espera, ¿qué pasa con la tuya? ¿Podemos verla? Ah, di que sí. Ok, seguro. Hola, soy una película casera de PC. Trabajo en proceso.